Priorizar que, por sobre todas las cosas, estamos casi lanzados a una competencia donde vamos a discutir un modelo de país. En eso, y siendo tan importante la elección que viene, entiendo o entendemos que cambiar las reglas de juego casi al medio del río o del expectativo de la contienda, no es lo que favorece a la democracia. Entendiendo que se toman medidas no para aliviar al todo, sino para perjudicar a algún sector en beneficio de otros. Creo que es una discusión que podemos dar los argentinos pensando en otra elección que podría ser el 25, el 27, pero atento a la proximidad y tratándose de una maniobra electoral y mezquina, no estamos de acuerdo en tratar esa tesitura en este momento. La boleta única, sí. La boleta única es una forma de votar, no hace al sistema electoral, creo que sería un avance para la transparencia, sin duda. Pero aún en ese caso, si se quiere discutir con las otras elecciones futuras, también me parece bien. Lo que no se puede es cambiar la regla de juego en el medio del partido. Es como que cambiamos la regla de fútbol a dos meses del mundial. No se puede, es trampar.